Te lo anticipábamos en el anterior bloque, ha llegado el momento de las noticias, las curiosidades de hablar respecto de información. Nos vamos a Chile porque estamos en comunicación con Katia Abarca, infectóloga de ese país, para hablar respecto de lo que está pasando en el país transandino con la vacunación, con los infectados por COVID-19 y principalmente gracias primeramente por tener estos minutos con nosotros. Katia, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, un gusto. Un gusto, Katia. Bueno, ¿qué pasa en Chile? Sabemos que fue uno de los países con mayor vacunación, que respetaron el calendario, llegaron una cantidad de personas dentro de la población de Chile que no ha llegado ni a Argentina ni a otros países latinoamericanos. De vacunados. De vacunados, pero digo, la situación es la siguiente. ¿Qué pasa en Chile porque hay un foco de infección, digo, de mayor contagio? Claro, efectivamente estamos experimentando un brote bien importante de COVID en Chile y en varias regiones del país, lamentablemente. Katia, nosotros desde acá, desde Argentina, estamos atentos a lo que está sucediendo. Bueno, en las últimas horas la noticia era que llegaba una partida muy importante de vacunas a su país y la pregunta que nos hacemos es ¿por qué están frente a una situación tan complicada, con mayores restricciones que ya está imponiendo el gobierno en Chile, con más limitaciones para transitar y a pesar de tener tantos vacunados, ¿por qué se da este fenómeno de tantos contagios? Bueno, sencillamente porque las vacunas no son inmediatas en actuar. Primero hay que tener súper claro que la protección que brindan las vacunas, el máximo ocurre aproximadamente dos semanas después de la segunda dosis. Si bien estamos teniendo una campaña de vacunación muy buena en el país con cerca de 6 millones de personas que tienen la primera dosis, una buena proporción que ya tienen la segunda dosis, se ha evaluado que falta por lo menos unos dos o tres meses para que se llegue a la situación que llamamos de inmunidad de rebaño. Es decir, que la gran mayoría de la población va a estar protegida y eso es cuando el 80% de la población tenga sus dos dosis. Por lo tanto, no le podemos pedir, pero es al olmo, como decimos nosotros, no podemos pedir que la vacuna actúe en forma inmediata. Hay que darle un tiempo al sistema inmune de cada persona, hay que darle un tiempo para que la gran cantidad, una gran cantidad de la población esté vacunada, por lo tanto es absolutamente normal que esto ocurra. Bueno, no es normal el brote, tiene otras explicaciones, pero no es pecado que la vacuna a esta altura pueda impactar. Ahora sí hay algunos indicadores que le puedo comentar después que sí, algo de efecto ya estamos viendo. Ok, antes de hablar sobre estos indicadores que hablaba la profesional, quería consultarte respecto de este brote aquí en Chile, pero respecto a hacer una comparación del año pasado, los hospitales, clínicas, ¿están mejor preparados? ¿Hay recursos por esa duda que uno tiene existencial que podría venir mucho más fuerte, no? Sí. ¿Hay camas? ¿Cómo están preparados? Cada día nos informan de las camas, quedan alrededor de 180 camas de UCI disponibles en todo el país, pero estamos en una situación compleja porque hay licencias en el personal de las UCI, en parte por salud mental y porque están realmente muy agotados. Claro. Y esto es complejo porque es personal altamente especializado, entonces no es fácil reemplazarlo. Así que tenemos probablemente cama, ventilación mecánica, pero estamos con una dificultad en el personal, así que es una situación compleja la que estamos viviendo, de verdad. ¿El chileno y la chilena hacen caso a algunas medidas de restricción o, por ejemplo, usos de protocolos sanitarios como el uso de manos, barbijos, no juntarse con gran cantidad de personas por medio del contagio? ¿O siguen lo mismo como pasa acá en la Argentina, que hay muchos que no hacen caso? Bueno, ahí yo creo que podemos hablar de las causas de este brote, ¿verdad? Claro, se relajaron. Por otro lado, como ya vimos que ocurrió en el hemisferio norte, el regreso a las vacaciones, en que las personas tienen mucha más movilidad, se mueven a lo largo del país y eso ocurrió en Chile, se dieron permisos de vacaciones, ha ocurrido en otros países estos brotes. Por otro lado, lo que usted me dice, ¿cuánto cumple la población las medidas? Hay varias formas de que nos damos cuenta que no, o sea, existen personas que todavía hacen fiestas, hacen reuniones de más número de personas que está permitido, hay mayores salidas, salidas sin permiso. El uso de mascarilla en la calle lo vemos bien, pero probablemente el relajo ocurre en los restaurantes o en las casas, en las reuniones sociales en que nos juntamos, nos sacamos la mascarilla para comer, ¿verdad? Sí. Y también creemos que hay una cierta pérdida del temor por el mismo hecho que estamos vacunando tan bien. Las personas pueden sentir que, bueno, ya vienen los mensajes, muchas veces el gobierno han sido, ya vemos la luz al final del túnel, estamos haciéndolo tan bien, etcétera. Entonces las personas pueden sentir que la verdad es que ya está la cosa mejor y dejan de cuidarse. Así que son una serie de factores que lamentablemente nos están poniendo en este brote bien complicado en el país. Katia, con respecto a las nuevas cepas, a las variantes estas que empezaron a aparecer en distintas partes del mundo y que además son, digamos, motivo de temor también para los especialistas, en este caso en Latinoamérica, donde la situación está un poco más, podríamos decir, lejos de esa situación. ¿Cómo está el tema de las variantes en Chile? ¿Ya tienen varios casos o está como aislado, encapsulada esa situación? Lo que pasa es que el sistema de vigilancia no es, ustedes saben que esto se hace, hay que secuenciar el virus, son exámenes caros, por lo tanto se hace como random, se toman algunos PCR en el Instituto de Salud Pública y se hace la secuenciación y de esa forma se han identificado prácticamente todas las variantes que han sido escritas en otros países, pero por este mismo hecho no sabemos la cuantía, cuánto realmente de todos los casos tienen estas nuevas variantes, eso no lo podemos saber, es muy difícil por lo complejo y lo caro que son los exámenes, pero sí están presentes en el país. El tema es complicado a la hora de la situación de toda Latinoamérica, porque vimos mala gestión política en Brasil, mala gestión política en Uruguay, no, y Latinoamérica no está excepto de estos países, me imagino también Chile y la Argentina, nos preocupa mucho la Argentina porque estamos muy cerca, digo, esto de tomar restricciones a la hora de volar, de no pasar o de quedarse, de hacer aislamiento, ustedes con el tema de los vuelos, ¿cómo están? ¿Están restringidos? Se permiten los viajes, lo que hay es los viajeros que vienen de Brasil tienen que irse obligadamente a una residencia sanitaria a cumplir una cuarentena, después de algunos días se tiene que hacer la PCR y de esa forma se está controlando y me parece que para otros países también se está pidiendo eso, pero sin embargo los vuelos siguen existiendo, o sea, no es que estemos completamente cerrados y eso, bueno, también son medidas complejas de tomar, pero también favorecen que haya inmovilidad de las personas, ¿verdad? Y las variantes se mueven de país en país y lamentablemente nos ocurre eso. Cada vez se complica mucho más. Muchísimas gracias, Katia, por estos minutos aquí en Atardecidos, te lo agradecemos de corazón. No, encantada. Buenas tardes. Buenas tardes. Katia Barca, infectóloga desde Chile, dándonos un panorama de cómo está la situación. Bueno, quedó claro, ¿no? Lo dijo ella, los motivos están vinculados con que la gente se relajó, siente que está vacunada, tal vez el tapabocas no lo deja de lado, pero sí otras medidas que tienen, distanciamiento social, por ejemplo. ¿Vos sabés qué es importante esto? Porque los profesionales, los médicos, hacen mucho hincapié en esto. Por más que estemos vacunando, no nos relajemos con las medidas preventivas. Señora, señora, usted que está al otro lado de la casa, no le crea todo lo que dice la mayoría de la televisión, de la porteña, porque has escuchado a muchos periodistas a nivel nacional diciendo, ah, porque Chile está vacunando a los mismos que decían que estaban en contra de esa misma vacunación, calendario que conozco muchos, pero digo, la situación es la siguiente, la vacuna no te exceptúa de contagiarte, ojo, y estar vacunado tampoco es que no vas a tener más COVID-19, porque he escuchado muchos periodistas diciendo que hay que seguir el ritmo de Chile, me parece perfecto, porque toda Latinoamérica tiene que seguir ese mismo ritmo de calendario de vacunación, pero no significa que Chile esté mejor que la Argentina. Eso queremos llegar a la atención, porque lo tenemos ahí, y hay mucha gente que es ilusa y cree, porque son formadores de política, algunos periodistas, pero tenés que acercarte a la información, tenés que hablar, y sabés que cuando, más allá de todo, la vacunación está casi igual que nosotros, y eso que estamos ahí nomás la Argentina. Y lo peor de todo es que en el medio de estas situaciones hay políticos que militan por dejar de tener restricciones, hay políticos que militan por no usar tapabocas, lo hemos visto incluso acá en la provincia de Mendoza, y legisladores que en las redes sociales vienen militando, que las restricciones no, que si volvemos... Bueno, depende de la responsabilidad que tengamos cada uno de nosotros, lo dijo el propio presidente en su mensaje de cadena nacional el otro día, depende de nosotros hasta que logremos esa famosa inmunidad, hasta que empecemos a agarrar un mejor ritmo de vacunación, que además depende de si te envían las vacunas o no. Hay un montón de factores que hace que hoy por hoy tengamos el número de vacunados que tenemos. Lo decía hoy Bisotti, queremos llegar a un porcentaje importante de, sobre todo, los grupos de riesgo, pero dependemos de que nos envíen las vacunas. Y mientras tanto seguir cuidándonos y vacunados también, que eso es importante. No hay que creer en toda la información y acá tenemos buena información porque somos así con clave de orar. No queda otra, amor.